Es muy importante que cada uno de nosotros comience a activar estas enseñanzas en el momento en que uno las comience a recibir. Por supuesto tiene que haber una purificación de pronto, desintoxicación podría ser de todas las imágenes, de todos los pensamientos, de todas las cuestiones negativas de la vida. La vida tiene que venir pero de la mano con este actuar positivo y vivir con este ser interior y con estas cualidades en nuestra existencia. Entonces vamos a trabajar ahora basados en el sagrado libro del Yo Soy del Maestro Saint Germain que es un maestro primordial para todos los estudios metafísicos y vamos a ver qué es lo que nos dice acerca del ser interior, ¿verdad? Está la presencia Yo Soy, está el alma y está el cuerpo. Sería lo que estudiamos espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué somos? Espíritu, alma y cuerpo. Muy bien, la presencia Yo Soy es el espíritu, el alma es la conciencia y el cuerpo pues está aquí. Esta alma tiene un anclaje en nuestro corazón que es el ser interior que estamos estudiando. ¿Podemos leer todos juntos si les parece? Hasta esta persona para que atendemos a una de esta gran presencia de la vida. Bueno, vamos a decretar si les parece bien. La aceptación emocional es decretar el bien, la perfección y todo lo que debe de manifestarse en nuestra existencia y solamente aceptar cosas positivas, ¿verdad? Entonces, bueno, hay un decreto que vamos a realizar que es invocar a la presencia Yo Soy como un Padre amoroso. El Maestro Jesús sabía que en el mundo emocional se encuentra toda la cuestión metafísica que tenemos, toda la situación interior. Cuando tú te liberas de algo emocionalmente, te liberaste de eso. Si sigues resintiendo, teniendo ese sentimiento, ese sentir contigo, tú no te has liberado de eso. Pero la técnica es justamente a través del mundo emocional. Entonces, podemos decretar si les parece bien, podemos cerrar nuestros ojos y podemos decir en el nombre, en la presencia de vida, que yo soy, yo invoco, a la presencia Yo Soy, que es como un Padre amoroso, que me da todos sus regalos, amor, sabiduría y bondad, felicidad, prosperidad y bienestar, felicidad, prosperidad y bienestar. Yo lo acepto, yo lo exijo, yo lo exijo, yo lo asumo, porque yo soy su Hijo. Amada presencia Yo Soy, revelame todo el bien, toda la luz, permanentemente. Así es, gracias Padre. Podemos seguir decretando lo que está en pantalla. Te alabamos, porque somos uno contigo, Padre Todopoderoso. No eres ningún sueño en que seamos hijos de Dios omnipotente. Contamos con tu inmenso poder para realizar el bien todopoderoso. Que tu sabiduría nos guíe, que tu luz nos envuelva, y que tu inteligencia nos dirija inequívocamente, para que podamos entrar rápidamente en tu eterna perfección. Muy bien, la presencia Yo Soy nos lanza vida, lo primero que nos lanza son rayos de vida, y gracias a eso tenemos nuestro corazóncito latiendo. Pero más allá nos lanza perfección, está buscando lanzarnos todo el tiempo regalos de perfección. Es así que solamente con la conciencia en el ser interior vamos a poderlo recibir. Porque si la mente tiene estas ideas negativas, no se puede, no es suficiente, necesito esto para poder realizar esto otro y demás, esas ideas son limitaciones. Y el ser interior no conoce limitaciones. Al ser interior no se le puede limitar y no se le puede bloquear, a menos que uno tenga esos pensamientos rodeándole. Por eso es tan importante esta liberación o esta purificación de los pensamientos negativos, y eso siempre lo visualizamos como un rayo violeta, que es también un estudio que tenemos que realizar permanentemente. Entonces, cada uno de nosotros pues tiene que trabajar este poder que tiene interiormente para purificarse. Y eso se hace justamente por medio del perdón. Dice el maestro Saint-Germain, cuando uno reconoce, acepta, comprende y siente esta amada magna presencia yo soy, sus ilimitados poderes son descargados para su uso. Entonces, tú comienzas reconociendo, aceptando es el segundo paso, comprendiendo es el tercer paso, y sintiendo es el cuarto paso. Para poder sentir a la presencia yo soy, hay que comprenderla. Y eso, por supuesto, es lo que te lleva a que esa presencia empiece a descargarte a perfección en tu vida. Y eso es así, que todo funcione como debe de funcionar, que todo trabaje como debe de trabajar, que no haya ninguna situación discordante, y si se muestra algo negativo, no descartarlo, quitarle poder, no aceptarlo, no ponerse en esa cuestión, no darle poder mental al odio, al crimen, a la negatividad, al engaño, al insulto, a la pérdida, no le des tu energía a esas cuestiones, porque esa energía te la manda a la presencia yo soy, purita, limpiecita, y tú cuando piensas en esas cosas, cuando le das poder, estás alimentándolas para que crezcan. Y al único que le hacen daño, pues es a ti, porque cada uno alimenta sus propias cuestiones. Si tú les quitas poder, les dejas de dar de comer a estas cuestiones. Cada ser humano es un ser crístico, porque la luz dentro de él, que hace latir su corazón, es Dios, la poderosa inteligencia y energía divina. Dios vive dentro de nosotros, en esa chispa divina individualizada, en ese ser interior, es donde vive Dios, porque Dios es todo en todos, y nosotros activamos a Dios cuando pensamos en Él, cuando lo sentimos, cuando estamos pendientes de la enseñanza divina, del estudio, que a uno le compete. Y eso se encuentra en el latido del corazón. Hay un pequeño folletito, que es súper bueno, se llama Ejercicios Metafísicos. Ahí está versión libre, y está en audio libro también. Y hay un ejercicio para meditar en el Cristo. Vamos a analizarlo, que es muy sencillito, pero que nos va a traer mucha paz, mucho bienestar, que es bien importante. Muy bien, siéntate en un lugar donde no haya ruido, nadie te vaya a molestar, y te sientas completamente a gusto. Si te agrada, coloque incienso o un aromatizador. Para hacer esta meditación más efectiva, busca o pide a tu proveedor metafísico la grabación que existe de ella. También la puedes grabar con vos, y pedirle a alguien que te la vaya leyendo lentamente, mientras tú, con los ojos cerrados, la vas realizando. Podemos cerrar nuestros ojos. Respira, y pon tu atención en tu respiración por un tiempo, sin pensar en otra cosa. Aquieta tus pensamientos y sentimientos. Concéntrate en una luz dentro de ti, que ilumina completamente por dentro del cuerpo. Sienta, piensa y decreta para tus adentros, yo soy Dios en mí. Yo soy Dios en mí. Yo soy Dios en mí. Siéntete como un sol incandescente, conteniendo buena voluntad, fe, fuerza y deseos de vivir, que se manifiesten diversos tonos radiantes y fulgurantes de un precioso azul. Quédate un tiempo recreándote, bañándote en la radiación de esta llama. Dentro de ese sol, también contienes sabiduría, creatividad, intuición, sentido común, discernimiento en incomparables tonos flameantes de dorado brillantísimo. Quédate todo el tiempo que desees contemplando y deleitándote en esta llama. Siente ahora, en este sol interior, un inmenso amor, diplomacia, buen gusto, finura, delicadeza en variados tonos de rosa. Asoleate en esta radiación todo el tiempo que desees. Tú le vas a decir a este sol incente y fulgurante dentro de ti que eres tú mismo, amado Cristo mío, yo te bendigo. Vas a pensar cómo esta luz iricente con esta bendición se expande dentro de todo tu cuerpo, por debajo de tu piel, desde la cabeza, el cuello, tu pecho, la espalda, tus manos, piernas y pies, hasta llegar a todos los rincones de tu ser, hasta la más recóndita y lejana célula y vellos de tu cuerpo. Por segunda vez le volvemos a decir a esa luz iricente dentro de nuestro ser mentalmente, amado Cristo mío, yo te bendigo. y vas a ver y sentir cómo esa luz sale fuera de tu cuerpo, a tu alrededor, por fuera de tu piel, haciéndote brillar, formándote una aura lumínica de protección, de belleza, de encanto, que te hace un círculo mágico que te protege de todo mal, que impide que te dañen y te mantiene protegido de toda perturbación. Por tercera vez le vas a decir a tu Cristo, Amado Cristo mío, yo te bendigo. Vas a sentir cómo esa luz llena todo el lugar donde estás y sale más allá de donde estás, a todas las habitaciones, apartamentos y casas de tu urbanización y alrededores hasta toda la ciudad. En el nombre de esa luz dentro de nuestro corazón, invocamos e invitamos aquí a la presencia del Maestro Ascendido de nuestra devoción, para que venga con su luz, con su radiación de amor compasivo, de misericordia y de transmutación, para que invada todo nuestro ser. Humilde y reverentemente, decretamos la expansión de esa luz dentro de nuestro cuerpo, alrededor de nuestro cuerpo físico y más allá de nuestro cuerpo, nuestra ciudad y país, para que inunde de la luz de Dios que nunca falla a todos los habitantes de todo el continente y de aquí al mundo entero. Esto queda dicho y sellado por el más sagrado nombre de Dios que yo soy lo que yo soy. Gracias Padre. Tomamos una respiración suave, profunda, balanceada y amorosamente podemos ir abriendo nuestros ojos. Este libro se llama Ejercicios Metafísicos, es original de Rubén Sedeño y bueno, trae muchísimos ejercicios así de meditación para el Cristo, para la llama violenta, para la respiración, para inspirar los rayos del sol. Es una práctica que uno puede llevar a cabo cuando siempre lo ocupe. ¿Qué pasa? reconocemos esta presencia divina y empezamos a activar ese propio maestro interior. El maestro interior es el ser interior, ese es el ser, la vida, el poder dentro de nosotros que sabe más que cualquiera de nosotros qué es lo que ocupamos, qué necesitamos, cuáles son nuestras necesidades, requerimientos y cómo cubrirlos. Entonces, es importantísimo estar en conexión con esta presencia. ¿Podemos leer todos juntos? El niño dorado de luz que ame al poderoso maestro propio, dentro del corazón y del cerebro de la forma externa, es la poderosa corriente de vida, poderoso maestro. Muy bien, esta presencia de Dios hoy se une con nosotros por un cordón plateado donde vienen todos los chorros de energía que entran por nuestra mollera, recargan nuestro cuerpo y es de donde viene la vida que gozamos y disfrutamos. La vida, por supuesto, viene de una fuente superior que es nuestro yo divino. Lo externo es sostenido y mantiene su actividad usando con la seguridad de obtener los resultados deseados. Puede ser utilizada en forma inmitada, esta corriente de vida. Podemos leer, el gran principio divino está en el gran y volviendo la forma principio físico, acción de tu propia vida, energía de vida no contaminada por creaciones humanas. Ese es así, el principio crístico dentro de nosotros es el principio divino que envuelve todo. Ustedes ven aquí como la presencia de Dios hoy está envolviendo nuestro cuerpecito físico. Es así que ocurre la protección cuando nosotros invocamos el círculo de protección y demás estamos solicitando las cualidades de la presencia de Dios hoy. Vamos a hacer este decreto si les parece bien. Divina presencia derrama tu radiación a través de esta mente y este cuerpo y asegúrate de que tu sabiduría dirija siempre toda actividad externa. Yo tengo la poderosa presencia de Dios en mí y no le doy reconocimiento ni no le da a ninguna otra cosa. Es así, cuando alguna persona te venga a hablar de alguna cuestión discordante tú le dices yo tengo mi presencia y yo soy y no reconozco ninguna otra cosa. Bueno, por supuesto en metafísica somos metafísicos para eso, ¿verdad? En metafísica el metafísico no se queja, no reclama, no chilla sobre la leche derramada. El metafísico se positiva, se transmuta, se resuelve, vive feliz, agradecido, siempre. No le da poder a la negatividad porque darle poder es quedarse sumido en esa cuestión y eso no conviene en lo absoluto. Te conviertes en Cristo cuando abandonas las calificaciones humanas discordantes, cuando en tu vida dejas de pues conectarte con lo negativo, ver discordia, negatividad y todo lo que ocurre sea bueno o malo tú le bendices su bien. A lo mejor ocurrió algo discordante o algo indeseable pero tú puedes transformar eso y esa cuestión es que en el fondo ocurrió por un bien. Es un bien oculto cuando nosotros no vemos cuál es la razón por la cual está ocurriendo pero en realidad debemos de pedir que se vuelva un bien manifiesto y entonces tú lo declaras y dices bendigo el bien oculto en esta situación lo declaro y lo quiero ver manifestándose. ¿Ya se lo aprendieron? Practicándose lo aprenden. Bendigo el bien oculto en esta situación lo declaro y lo quiero ver manifestándose. Es así que no se queden ocultos que se manifieste. Siempre sucede de ese modo. En cualquier ámbito lo podemos ver hay muchos casos en los cuales a función del decreto debido a que uno está concentrado del bien de lo positivo. Cuando ordenas desde el punto de vista crístico sólo puedes obtener resultados crísticos provocas que la actividad interna tome lugar. O sea no existen contraindicaciones para el uso de los rayos para la llama violeta para el rayo azul para el uso de la chispa divina no existe ninguna ninguna situación negativa que vaya con ellos si me entienden por si alguno dice no es que con tal decreto me pasó esto te pasó porque ya lo traías ese karma pero los rayos la chispa divina el ser interior no tiene contraindicaciones podemos decretar siempre yo soy siempre el Cristo victorioso yo soy siempre el Cristo victorioso yo soy siempre el Cristo victorioso es así este es el decreto de la tarea para trabajar tenemos que siempre declarar el Cristo actuando en las cuestiones de nuestra vida estás empezando algún trabajo vas a decretar yo soy siempre el Cristo victorioso tienes una una cuestión delicada que trabajar a lo mejor una cirugía una cuestión que requiere mucho detalle un contrato y demás yo soy siempre el Cristo victorioso estás buscando una casa yo soy siempre el Cristo victorioso esto es así darle el poder victorioso al Cristo siempre que siempre está actuando que no hay ningún altercado que no ocurre nada negativo de por medio siempre victorioso ¿ya se lo aprendieron? yo soy siempre victorioso bien ¿verdad? ahí va continúa llenando conscientemente tus pensamientos con Dios hasta que se derramen esto es muy importante tú puedes dedicarle tres minutitos al día tu meditación en tu ser interior esto es una recarga que estás haciendo de luz vida energía positivismo de todas las cosas divinas en tu vida estás yendo directamente al contacto con el ser divino es así que cuando tú sales de tu meditación tú estás ya cargado e irradiando a Dios está derramando esa conciencia divina a tu alrededor y entonces pasa que donde quiera que vayas vas a ir echando chispas echando luz echando cosas positivas y la gente a tu alrededor va a ir tomando esas cuestiones muchas veces comienzan hasta hablar metafísica a mí me pasaba que le daba charlas de metafísica a una colega del trabajo en las horas de lonche ya tiene su tiempito pero ahí la aprovechaba y le daba el curso de metafísica y entonces pues ella me preguntaba yo le explicaba y así pues prácticamente eran como 30 minutitos de charla mientras comíamos y demás y sucede que pues siempre habían unas señoras pues ya con muchos arquetipos ¿verdad? por no decir que eran bien negativas con muchos arquetipos ahí cargando y pues siempre las escuchábamos y ellas escuchaban nuestra plática ¿verdad? porque la verdad es que yo no puedo evitar de pronto mi volumen de voz y la gente es chismosa y pues ¿qué puede hacer? entonces pues escuchaban todo lo que hablábamos pero pues yo decía pues que escuchen que todo el mundo necesita tener la enseñanza ¿no? y pasó el tiempo pasó el tiempo ahí yo creo que como fueron como 5 o 6 meses de metafísica en la hora del onche y ya nosotros ya hablábamos cualquier cosa digamoslo así ya no hablábamos de metafísica platicábamos y demás y de pronto escuchábamos ¿verdad? bien chismosos la mesa de las señoras y les decía a una señora no tú piensa positivo y la señora se va a resolver y yo me quedaba así gracias padre ¿verdad? funcionó por lo menos ahí este impartir la enseñanza a las horas del onche y se fue eso pues de las personas allá alrededor ya como que y lo decían de manera natural ¿no entiendes? o sea como que habían entendido que hay cosas por supuesto que vale la pena en que uno esté metido. Entonces, después de aprender el principio de mentalismo, que lo vamos a repasar en la próxima sesión, lo más importante es la conciencia divina, la conciencia del ser interior, la conciencia de la chispa divina. ¿Por qué? Porque es de donde jalas todas las cosas positivas. Ya sabes tú que el mentalismo es a lo que tú piensas, en eso te conviertes, a eso te vas. Si estás pensando en la maldad, te conviertes en el mal. Si estás pensando en la condenación, te condenas tú solo. Si piensas en el pecado, tú eres el pecador. Si piensas en positivo, te positivas. Ese es el principio del mentalismo. El segundo aspecto es el ser interior. Cuando tú lo aprendes, tú aprendes a vivir en esa conciencia crística. En esa conciencia crística no ocurre nada negativo. No existe la lucha. No existe el estar peleando por la chuleta, estar allí debatiéndose en dilemas ni nada. Es vivir en el plano de la suavidad. Cada vez que veas que algo te está costando trabajo, que estás luchando, que estás peleando y demás, tú puedes recordarte tu principio y decir, yo no estoy en el plano de la lucha. ¿Cómo es? Yo vivo en el plano de la suavidad. Yo vivo en el plano de la suavidad. Y te positivas, pues. Ese es el plano crístico, en el cual uno, pues, es como si trajeras una armadura, es una protección para tu mente, para tus sentimientos, para tu vida completa. Nadie te puede hacer daño cuando tú vives en la conciencia crística. ¿Podemos leer? Decretar la definición y el decreto del Estado, es el poder de Dios, está actuando. Ese es el único requisito, decretar, hablarlo, como a ti te venga. Si tú dices chispa divina actúa, funciona. Si dices Cristo interior, manifiestate, funciona. Si dices ser interior, yo te bendigo, manifiestate en mi vida, también funciona. Como tú le llames, es la conciencia divina de lo que estamos hablando. Es ese poder superior dentro de cada uno de nosotros que nos ha sostenido en las noches más grises de nuestra existencia. Allí donde decimos, ¿cómo es posible que yo haya aguantado tanto tiempo bajo esta circunstancia? ¿Cómo pudo ser que me liberé de esta cuestión? No fuiste tú, fue tu ser interior. Todas las glorias, todas las porras, en tu vida, todo lo bonito ha sido de Dios en ti. Todo lo negativo, nosotros hemos metido la pata, la personalidad, el cuaternario inferior, las envolturas, pues, el personaje la regó. El ser interior nunca se equivoca. Tiene todos los perros, los perros. Tiene todos los asuntos solucionados, ¿verdad? Vamos a decretar siempre, yo soy siempre Cristo victorioso. Yo soy siempre Cristo victorioso. Yo soy siempre Cristo victorioso. Eso funciona así, si tú al primer decreto te quedas tranquilo, ya te funcionó. Si al segundo, ya. Si al tercero, te quedaste en paz, es allí cuando ya entraste en la conciencia divina. Los decretos deben de producir paz. Es allí cuando ya puedes decir, ya, ok, ya me tranquilicé, ya está, empieza a funcionar el decreto. Si no, sigue decretando, ¿verdad? Puedes hacer el etario y ya son 49 decretos. Y si ya no te quedas en paz con el etario, otro etario. No, usualmente después del etario uno ya se queda ahí. Hay estudiantes que dicen, yo con un etario de Hércules me resuelvo todo, hay un etario que se desinvoca el poder y la fuerza de Hércules, imagínense. Y dice, yo con ese ya, resolví toda mi vida. Este, se fue a otro país sin dinero. Y dijo, yo hice mi etario de Hércules y mi esposo me escribió que ya me había depositado, no, cinco mil dólares. Y separados, embolseados y todo. La fe mueve montañas, ¿verdad? Pues así es, yo soy la fuerza y el poder de Hércules. Yo soy, y así, yo soy la fuerza y el poder de Hércules. Yo soy la libertad financiera del poderoso Hércules. Yo soy la salud del poderoso Hércules. Topa en tu pato de bocas a Hércules. Y Hércules es un maestro de sabiduría muy tremendo, muy poderoso y por supuesto trabaja todo eso, ¿verdad? Entonces, prueben el método que a ustedes más les funcione. Si a ustedes les funciona más la meditación para conectarse, enchufarse al plano crístico, úsenla. Si les funcionan los decretos, úsenla. Si el etario, úsenlo. Si las charlas, úsenlas. Si leer, úsenlo. ¿Me entienden? Lo que a ustedes les conecte, úsenlo. Trabájenlo y pónganlo en acción. Recuerden que no sirve de nada si nada más nos quedamos recibiendo información. Podemos leer. La importancia de buscar sinceramente la luz de Dios, todos los problemas del eterno serán rápida y normalmente resueltos. Ahorita estoy en esta campaña sin querer queriendo. Estoy en la campaña, no le he puesto nombre, a ver si me ayuda. Sucede que cuando tú conoces esta enseñanza, todas las responsabilidades que tenías, se te acaban. Y solamente se te da una responsabilidad en la vida. Se te quitan todos los compromisos, todas las cuestiones y solamente se te da una responsabilidad. Cuando tú tienes la enseñanza, tu única responsabilidad en la vida para vivir feliz y despreocupado y resuelto y todo, es aplicarla. Es aplicar la enseñanza. Esa se vuelve tu única responsabilidad. Olvídate del marido, olvídate de la mujer, olvídate de los pendientes. Cuando tú tienes la enseñanza, esa enseñanza te resuelve todo. Esa enseñanza te resuelve todos los pendientes que tú tenías y que tú tengas que mover un dedito. Solamente por tu aplicación consciente. Es justamente el objetivo de esto. Es el modo de la nueva era. El modo de la era pasada es, sé bueno porque si no, viene un hombre rojito con un trinche y te pica la cola. Sé bueno porque si no te vas al infierno. Sé bueno porque si no, te cae el chagüisle. Todo con el temor. Esta era se acabó todo eso porque ya descubrimos que no existe nada de eso. Pero lo que existe son principios y al conocer los principios uno vive ahora desde la otra orilla. Uno descubre que el amor es bueno, que amar es bueno y por eso ama. Aunque le paguen, mal. Pero el que amó nunca se queda debiendo. El que amó no tiene deudas. El que amó triunfó. ¿Qué es lo que sucede? Pues que la vida te va a colocar ahora en el nivel de amor que a ti te corresponde. El nivel que tenías antes ya no cumple con tu nivel de amor. Y se te eleva y viene lo correspondiente. ¿Verdad? Entonces es así. Cuando uno busca sinceramente la enseñanza, la luz de Dios, la práctica de la enseñanza, uno se libera de todo lo demás. Uno no tiene por qué estarse quejando por nada. Uno no está pendiente de otras cosas. Por eso dicen, primero el reino de Dios y todo lo demás por añadidura. El reino de Dios es justamente todas las cualidades superiores. Este es el reino, el dominio de Dios. Cuando tú vives en ese reino, en ese dominio, en esas cualidades, todo lo demás cae por su propio peso. Dice el proverbio, ¿verdad? Amen a Dios y hagan lo que quieran. Es así, ¿verdad? Tenemos que darnos cuenta de este punto. ¿Podemos leer? Es que se haga la luz en todos los rinconcitos de tu vida. Que cuentes con luz en tu prosperidad. Que cuentes con luz en tu salud. Que cuentes con luz en tu paz. Que cuentes con luz en tu amor. Que cuentes con luz en tu estudio y tu inteligencia. Y para eso podemos decretar, Yo soy siempre el Cristo victorioso. Yo soy siempre el Cristo victorioso. Yo soy siempre el Cristo victorioso. La conciencia de esta presencia maestra interior trae paz y confort al individuo que la tiene. Es así, de tanto vivir en el Cristo, o sea, uno lo pone en marcha un día y a lo mejor en una charla como esta. Pero después es que uno se mantenga en la conciencia crística. Que uno se mantenga en ese ser divino interior, en ese positivismo, en esa luz, en esa... Y haga sus prácticas, pues, para mantenerse. Y cuando uno lo tenga, va a llegar un momento en que en automático, cada vez, además de cada vez que practiques, va a ser más rápido llegar a esa conciencia divina. Y cuando ya lo sostienes durante algún tiempo, se te queda contigo. Va a donde quiera que tú vas. Y entonces empiezas a realizar los llamados milagros. Y empiezas a realizar cometidos que no te podías imaginar antes. ¿Podemos leer? La comunicación activa de esta presencia causa que la misma aumenta el poder y la autoridad, que te trabajas a través del individuo y proyecta su patrón, sus poderes y la reflexión. A medida que más meditas en ellas, más se crece el poder, pues. Más, más te va defendiendo, más asuntos te va saldando, más cuentas te va resolviendo. Y uno, hay que mantenerla siempre en mente, yo soy siempre el Cristo victorioso. Puedes visualizar el poder realmente dentro del propio latido del corazón. La presencia exteriorizada es realmente proyectada desde el interior de la conciencia de aquel que la ha despertado. Jesús era una conciencia despierta, no se había desenvuelto. Y entonces, Él sabía llevar la conciencia divina a los asuntos del mundo. Y entonces, levantaba a personas en situación de muerte, le devolvía la vista a los ciegos y demás. Ese es el objetivo de nuestra vida. Que hagamos milagros, que cumplamos con cometidos que nadie había hecho antes. Eso es de lo que uno debe de estar pendiente en su vida. Cuando a uno, ya a lo mejor no le motivan muchísimo las cosas del mundo físico, lo que le toca vivir ahora son las cosas del mundo metafísico. Y siempre, por supuesto, la vida física va a estar cubierta, dado que se vive ahora en esta magia de la ciencia divina. Podemos decretar. Yo soy siempre el Cristo victorioso. Muy bien, cuando decretamos viene la radiación triple, amor, sabiduría y voluntad. Entonces, cada decreto va cargado con esa cualidad y a decir siempre, Yo soy siempre el Cristo victorioso. Muy bien, ningún punto de este triángulo puede actuar por separado. El único poder que puede lograr el éxito en todo el mundo de la actividad humana es el ser interior. No hay otro poder, no hay otra cuestión. Se los voy a decir bien franquito, espero no adelantarles mucho la novela, ni la serie de Netflix, de su propia vida. Nada, Miguel ya acabó, Margarita, ya está reemplazada. Y no pasó nada, no pasó nada. No. Pero así, se los tengo que decir, así como la serie de Luis Miguel. Todo en el mundo físico defrauda. Dura cierto tiempo y luego se acaba. Y luego ni encuentra a la mamá. Y es así, nada en la vida te va a dar las satisfacciones del ser divino. Para eso intentamos tanto. Para eso hacemos tantos intentos de, qué sé yo, nos tenemos de trabajo, buscamos un modo de vida, relacionarnos con alguna pareja, hacer cosas y demás. Por supuesto, en esa búsqueda de la felicidad, eterna, completa, para eso uno, a lo mejor le va a un equipo de fútbol, para tener felicidades. Para eso hacemos todo lo que hacemos. Es, por supuesto, por sentir esos instantes de gloria, esos momentos de plenitud, de completarnos, de sentirnos completos. Y la realidad es que eso, por supuesto, vino del ser divino. Todos esos regalos y esas cosas lindas que hemos vivido, nos las dio el ser interno. Pero como promesa de más. Como promesa de que de verdad aquí es donde está el reino, la gloria, la perfección. Todo lo que se decreta en muchos decretos. Pero es así, todo en nuestra vida nos va a quedar mal hasta que no estemos anclados en la conciencia crística. Y es allí que de pronto tenemos saltos, nos tropezamos aquí y allá, porque nos hace falta más conciencia crística, más conciencia divina, más estar pendiente del amor, la plenitud, la felicidad, que viene cuando tú te estás alimentando de esa fuente. Y entonces allí vas a dejar de recibir cualquier cuestión discordante que pueda haber. Bueno, ningún ser humano puede autosustentarse en equilibrio por sí mismo sin el poder de su presencia y es lo más grande que existe. Podemos decretar para ir cerrando esta actividad. Yo he entrado al círculo sagrado del poderoso divino maestro interior y de ahora en adelante lo único que recibirá de conocimiento de mi parte es esa presencia, el yo divino interno. Gracias padre. Muy bien, el resumen, la síntesis de la actividad de hoy. La presencia que late en tu corazón es Dios. La esencia que surge para vitalizar la forma exterior. Dios en acción. La actividad que hace circular la sangre por el cuerpo. Dios. Dios, 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 Dios. ¿Dudas de la sesión? No. ¿De la actividad? No. Bueno, vamos a cerrar esta actividad por medio de la práctica de la donación para complementar todo lo que hemos recibido el día de hoy. Vamos a realizar igualmente nuestro decreto de prosperidad y conectarnos con este ser divino dentro de nosotros. Vamos a tomar nuestro nativo a la altura de nuestro corazón. Podemos cerrar nuestros ojos y meditar por encima de nosotros en una luz que activa la presencia de vida dentro de nuestro corazón. Y esa luz es el amor, la sabiduría y el poder. En esa luz se encuentra todo el gozo, toda la ternura, toda la gloria, toda la perfección que siempre hemos gozado. Esa que sabemos que existe, que es la voz de nuestra alma, y algo en nuestro interior nos dice que ese lugar existe para nosotros. Ese es tu verdadero hogar. Es tu ser divino, tu maestro interior. Es la casa del Padre. Es el lugar a donde puedes ir a solicitar todo lo que ocupes y puedes hablarle amorosamente y decirle, amado ser divino, amado ser divino, yo te amo y te bendigo, yo te amo y te bendigo, expándete, expándete, surge, manifiestate en mi vida, manifiestate en mi vida, trae tu divina provisión, trae tu divina provisión, de dinero y toda cosa buena, danos todo lo que ocupamos, danos todo lo que ocupamos, para manifestarnos, para manifestarnos, en tu plenitud, en tu plenitud, gloria y equilibrio, gloria y equilibrio, gracias Padre, gracias Padre, porque así es, porque así es. Toma una respiración suave, profunda, balanceada y amorosamente puedes ir abriendo tus ojos para poder hacer el donativo correspondiente. Muy bien, estamos desde Guadalajara, Jalisco, llevando a cabo esta actividad de metafísica.